seguidores del enlace regional informativo, un excelente amanecer. Hoy en Solca Esmeraldas, vamos a dialogar con la doctora Lourdes Salcedo. Doctora, ¿cómo estamos en el tema avance en cuanto al Papa Nicolau gratuito que se viene realizando aquí en esta entidad? Bienvenida. Muy buenos días, comunidad esmeraldeña, y muchas gracias a ustedes por la apertura a este prestigioso medio. Efectivamente, nosotros continuamos con la campaña gratuita de la toma del Papa Nicolau acá en la unidad de Solca Esmeraldas. La ha habido una gran acogida de la población. Generalmente la población que está acudiendo es mujeres de veinte a treinta y cinco años que nunca se habían hecho un Papa Nicolau. Además, ha habido la apertura de Solca para atender a toda la población de mujeres. Ahora ya no es solo las que nunca se hayan hecho, sino todas las mujeres que ya se hayan hecho, pero ha pasado un tiempo en el cual ya le toca su control preventivo. Hemos encontrado muchas lesiones, entonces es importante eso porque la mujer se empodere de su salud, de su cuerpo, para hacer prevención. Efectivamente, el cáncer es una enfermedad maligna, ¿no? Y que ataca el cuello del útero, entonces, ¿cómo no prevenirlo con un examen fácil, rápido, accesible, que es el Papa Nicolau? Y de esta manera, pues, ayudamos a la población a disminuir esa estadística de cáncer de cuello del útero. ¿Con qué problemas han encontrado ustedes, doctora? En estas mujeres nosotros hemos encontrado lesiones, úlceras, sobre todo, y muchas infecciones que a la larga pueden lesionar el cuello del útero. Entonces, no solo es venir a hacer el Papa Nicolau, sino que se las educa también. Se las educa en cuanto a aseo, en cuanto a cuidados de su parte íntima, para que así evitar que la enfermedad progrese. Y asimismo, decirle a la mujer que no solo venir a hacerse el Papa Nicolau, tiene que acudir a una consulta posterior para ver qué le salió en su resultado. Hay mujeres que se avergüenzan de realizarse un Papa Nicolau, doctora, ¿por qué? A veces es por desconocimiento, ¿sí? Pero hay empoderar a esta mujer de que su salud es primero y que no tenga miedo. Es un examen fácil, rápido, solo toman la muestra y enseguida, en quince días, van a tener su resultado y van a recibir su tratamiento. Ha habido muchas mujeres, la mayoría de las que han acudido a esta campaña, que nunca se habían hecho un Papa Nicolau. Como les dije, mujeres de veinte a treinta y cinco años, es el promedio de edad. Pero hay otras mujeres que ya se lo habían realizado, pero nunca recibieron un diagnóstico, no supieron qué les salió. Esas mujeres también han venido. Hay mujeres que pasaron cinco, diez años y nunca se realizaron el examen. Entonces es importante que acudan, todavía estamos con la campaña, es todo el mes de agosto, y así evitar que una familia se desorganice, se destruye. ¿Por qué? Por la muerte de una madre, una hermana, que pudo haberlo detectado a tiempo con un examen como es el Papa Nicolau. Fabricio, ¿tiene algún interrogante desde estudios para la doctora Lourdes Alcedo? Adelante. Bueno, vamos a continuar porque creo que el compañero está ocupado. Doctora, ¿cuántas personas tienen ustedes direccionada durante el mes en la atención? Ya, nosotros estamos atendiendo un promedio de cincuenta, cincuenta y cinco pacientes diarios. Llevamos cinco días de la campaña porque hubo el feriado, ¿no? Mañana también vamos a atender. Entonces es importante que sigan acudiendo, acá se les llena una historia clínica y se les toma la muestra. Llevamos un total de más o menos doscientos sesenta y dos Papa Nicolau que hemos tomado. Pero como ya les digo, es muy importante y muy satisfactorio porque la mujer está entendiendo y ha acudido a realizarse su examen y al menos las que son por primera vez que esa es la que queremos captar. ¿De qué sectores han venido, doctora? Hay de toda la provincia, no, pero generalmente las que más han acudido son del sector de Atacame y norte de la provincia de Esmeraldas. Entonces, de pronto ha de ser por lo que ellas no tienen la facilidad de acudir a las unidades o a veces no hay las unidades que tomen la muestra del Papa Nicolau. Entonces, aprovechen esta oportunidad que está dando Solca a la comunidad para realizarse el Papa Nicolau. Es importante eso. Desde San Andrés de Tumaco también van a venir, doctora. Toda la población está abierta a las puertas de Solca, Esmeraldas, acá en la provincia dos, para que acuden de lunes a viernes desde las siete y media hasta la tarde estamos. Expresiones de la doctora Lourdes Salcedo, principal de Solca, Esmeraldas, Manavid. Con esto, Fabricio, ¿tiene alguna interrogante para ella? Bueno, sí, bueno, algunas sí, pero particularmente lo relacionado pues a esta actividad. Se han cumplido hasta el momento los objetivos, lo planificado por ustedes, ahí la respuesta de la población hacia ese llamado durante todo el mes de agosto estarán así, ¿no? Efectivamente, ha habido una buena acogida, como les indiqué, nuestro objetivo principal es captar a esa mujer que nunca se haya hecho el Papa Nicolau, que es lo que está acudiendo, porque la mayoría de las personas que han acudido son de veinte a treinta y cinco años, que es la población que necesitamos captar, ¿sí? Entonces es importante que sigan acudiendo, estamos bien, estamos trabajando, vengan con toda confianza que las puertas están abiertas para todas las mujeres que que requieran el servicio. Se viene también otro festivo, doctora, justamente es hoy, pero se pasa para el viernes, sábado y domingo. ¿Cómo se organizan los sedes? Nosotros atendemos de lunes a viernes, como les indiqué, pues los feriados no se atienden porque ya es una disposición nacional. Entonces atendemos hasta el día jueves y retornamos el día lunes, igual con la atención normal, como les indiqué, de siete y media de la mañana a dos de la tarde, con toda confianza, acudan, pues ya saben los requisitos, no tener relaciones sexuales tres días antes, no haberse colocado óvulos ni cremas vaginales, ocho días, y no presentar ningún sangrado. Es lo único que necesitamos para acudir y que traigan la cedula de identidad. Bien, ustedes están en el tema de la campaña, pero no dejan de lado el trabajo que vienen realizando con otras patologías, ¿no? Efectivamente, nosotros continuamos con todas nuestras actividades, consultas ginecológicas, laboratorio, consulta biológica, atención integral, pero lo de la campaña, igual lo hacemos a la par, porque es importante, pues, dar continuidad al trabajo, no parar, porque la comunidad nos necesita. Expresiones de la doctora Lourdes Salcedo, principal de Sol, que es Miranda, es maravilloso.